Y esto es Imperio Raza, Faruco, edición Bajo el cambio, llevo todo el cloche, voy a cien Piso el fondo, hoy no respondo, para el mequete A la mía ahora, oh, oh, oh Para la calle a cien, eh, eh, eh Así que llama al condo, que para la disco es que va Múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Así que llama al condo, que para la disco es que va Múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Hoy le meto cabillo, salí del castillo Quemando la vea, dejando casquillo Vestido en la ponte, la prenda y cerquillo La noche oscura, soy el más que brillo Ando con chielos como ese en el celuces Huiliando de camino sin parar en las luces Súper de los jombos, métele segunda Bota la corta, los saco de segunda Estoy bien crecido Que nadie se ponga, que nadie se ponga Que ando con el combo rompiendo la calle Así que llama al condo, que para la disco es que va Múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Así que llama al condo, que para la disco es que va Múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Muchachos llegamos, pongas en la pila Somos poderosos, no vamos a hacer pila Piden las botellas y entren pa'l VIP Que no me rebusquen ni me pidan el ID Hoy quiero una gata, chiquita y nalgona Vamos pa' la pista, ya sale la zona Me pego en la guayo, dos tragos se toma Y salimos en la disco chillando la goma Bajo el cambio, llevo todo el cloche Voy hacia el piso en el fondo, hoy no respondo Para el meque, a la mía voy Para la calle así Así que llama al condo, que para la disco es que va Voy, múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Así que llama al condo, que para la disco es que va Voy, múscate un par de gatas, que hasta que cierres yo no me voy Bienvenido al año 2013 Imperio Nasa Farruko Edition Musicólogo Menes Ven y ven The Realty Money Maker Group Mucho Dinero Cash